es la chica obama y se declara locamente enamorada del candidato demócrata fue su primer gran apoyo en youtube ha sido tal su éxito que se ha creado una chica mccain con la que no ha parado de competir el sí podemos sacado de un discurso de obama se ha convertido en un himno del que también hay versiones en español incluso hay un no puedes dedicado a mccain obama arrasa en cualquier estilo musical ya sea a ritmo de mariachis o de reggaetón su rival tuvo que conformarse con el country en los simpson homer quiere votar por obama aunque la máquina no le deja en padre de familia este pin de los republicanos en una chaqueta nazi ha levantado ampollas antes ya habían dado su peculiar visión del pasado de héroe de guerra de mccain en la red las parodias del veterano senador son infinitas como personaje de videojuego de estar tres o de los simpson con un discurso apocalíptico hay menos sátiras de obama pero existen una de las últimas es que ha sido becario de zapatero en la moncloa el combate de los dos ha llegado a las pistas de baile con un duelo de breakdance invitada sorpresa sarah peylin también mueve el esqueleto la segunda de mccain ha salido mucho más en youtube que biden el segundo de obama por ejemplo con historias de una mamá que lleva a los niños al hockey es la más imitada su doble más conocida tina fey pero tiene una alter ego más subida de tono la protagonista de una película porno y y y y y y y